a través de Radio Alas y por su canal de YouTube, y ya estamos en línea con el señor Peluco, José Aza Peluco. Muy buenas tardes, José Castro Epinoza te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, trabajando, y creo que en tu caso también lo estás haciendo. Estás conduciendo una agrupación de hace algo tiempo, y bueno, quería que nos contaras, digamos, cómo estás viendo la tarea que están llevando a cabo, y la presencia muy próxima, creo que es mañana, de mi ley, es así, ¿no? Así es, mañana vamos a recibir la visita de Javier nuevamente en San Juan, va a estar a las 10 de la mañana en el Club Social, va a dar una charla sobre el Estado políticamente y económicamente del país, va a contar la realidad, va a hablar de sus propuestas, camina a la zona céntrica, y después se retira, porque obviamente tiene una agenda sumamente apretada, viene visitando a todas las provincias, y bueno, es lo que tenemos. Y su idea, bueno, en ese encuentro en el Club Social, ¿tiene acceso a la prensa o no? Tiene acceso a la prensa, la prensa va a estar en las primeras filas, como hemos dicho anteriormente, para que escuchen, graben, o puedan tener material de alguna manera para la propuesta y la disertación de él. Ustedes que siguen a mi ley, por supuesto, no están físicamente, pero están siguiéndolo porque es una figura, bueno, dicen los medios, ¿no? Subió el dólar y crece mucho más todavía mi ley. ¿Se entiende eso, no? Se entiende, se entiende así, pero tiene una explicación, es una casualidad. Javier viene dando una propuesta para los argentinos de cómo solucionar la situación económica del país, y es algo que no se siente ni se le escucha a los otros candidatos. Obviamente crece porque es el único que tiene una propuesta para hacer el país adelante. Y siempre en tu caso, la renuncia a su candidatura a la reelección por parte de Fernández, ¿te sugiere algo? ¿Te parece que hizo lo que correspondía? Intrascendente, totalmente intrascendente. Calculo que es algo que iba a pasar, porque obviamente él sabe que no ha podido arreglar la situación de este país, y que obviamente no podemos seguir con una persona que ha demostrado que no ha sido capaz de sacar este país adelante de la situación que se lo está. Vos sos un hombre interior, diputado, mandato cumplido, sos militante, ¿cómo estás viendo vos la economía? ¿Y qué te sugiere desde el interior siempre, pensando que acá dependemos mucho de Buenos Aires? Pero, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, San Juan está medianamente con la situación económica normal, bien, no tiene problema, además hay muchos tragos que no hacen las naciones, se hace cargo de la provincia, pero creo que tenemos que saber exigir a la nación que cumpla con sus obligaciones, si no, estamos en la provincia de San Juan, y hay gastos innecesarios en una situación como esta, y deberíamos aplicarlos en otras cosas. Estamos hablando con José Azar Peluc, y quiero preguntar también acerca del frente que tiene establecido, conforme a la ley del EMA, llevamos, o llevan una candidata a gobernadora, como es, en un caso, Paola Mías, ¿no? Sí, va Paola Mías, va Agustín Ramírez, va Yolanda Agüero, son tres candidatos que llevan a este frente, pero tenemos un mismo objetivo, los tres candidatos representamos la idea de que se ha ido a ser presidente, acompañando todas esas ideas de la libertad, la charla de mañana, es justamente para que nos mantengamos todos debajo de la misma línea de poder gobernar en ese sentido, y no los rejuntes que después hacen, que es nada más que para juntar votos, y no aportan más que problemas, porque son distintas ideas. Acá nosotros tenemos la coherencia de llevar la misma idea con las ideas de Javier, sobre la de quien cabe, sabemos que tenemos que gobernar con las ideas de Javier. Claro, claro que sí. Y, por supuesto, siempre esto tiene que ver con las reglas de juego. ¿Cómo analizan ustedes, cuál es la reflexión sobre la ley de lemas? Bueno, esta ley de lemas y plagas, de ley como quiera, tiene, siempre lo dije, tiene un faltante que es el otro lema, que es la idea, que si hubiera sido así, el cambio, unido por San Juan, no sé cómo se llama, nunca hubiera podido tener la posibilidad de juntarse, porque ellos son ideas distintas, hay ideas de la izquierda, de la derecha, de todo un poco, ¿no? Y finalmente... Y a la prueba de Marjamito, Carlos, están denunciando, estoy entre ellos. Claro, sí, realmente. Ahora, José, ¿cuál es tu ponderación también sobre el marco de la economía? Porque tenemos un dólar ya a 440, a 437 que se cotizó hoy, y tenemos el nivel de pobreza más alto de la historia, y tenemos una situación que es grave, que es el paupérrimo salario que reciben los jubilados de la mínima, ¿no? Los jubilados, los trabajadores y los empresarios están en una situación crítica. Yo no voy a alarmar a la sociedad diciéndoles, mejorándoles la situación que están. Nosotros lo que tenemos que hacer es proponerle, en una campaña como la que estamos, de proponerle una solución justamente social, no otra cosa. Y creo que Javier es muy claro en poderle solucionar este problema a la gente, lo dice claramente, que no se hace de la noche a la mañana, que lleva su tiempo, porque es sincero en la propuesta que tiene. José, entonces repetimos la llegada entonces de Milley, mañana, ¿me podés reiterar la hora? A las 10 de la mañana en el club social, frente a la Plaza 25. ¿Y después van a ir a la peatonal? Sí, a la peatonal o a la plaza, depende. No queremos molestar tampoco los comerciantes que es su día de trabajo. Vamos a ver si queda para hacer la peatonal a una calle. Capaz que vendan más si está Milley ahí. Sí, sí, sí. Puede ser que vendan más. Algunos van a vender más. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros José Azat Pelú, dándonos su punto de vista y no solo eso, sino hablando de la presencia de Javier Milley, que va a estar mañana a las 10 de la mañana en el club social, Rivadavia, entre General Hacha y Mendoza. Ahí va a estar disertando con empresarios. Dice que los periodistas vamos a poder estar presentes, vamos a poder escuchar. Veremos si eso se confirma. Pero bueno, lo importante es que una figura nacional se aproxima a San Juan, tal vez pensando que eso lo potencia o potencia a los candidatos que son tres en la provincia de San Juan en este frente electoral que conduce también José Pelú. y y y y